Grábale, grábale carnal, porque esto se prendió y bueno, es que en exclusiva, sí, Josie Cuen responde rumores sobre su salida de la arrolladora. Vámonos, porque hace unos días, bueno, estuvo circulando el rumor de que Josie Cuen, vocalista de la arrolladora Banda Limón, se iba de la agrupación después de que, pues, subiera a sus redes sociales unas fotos un poco sospechosas y tras la noticia que recibimos por parte de su oficina de que nadie había podido comunicarse con él para saber lo que estaba pasando. La deducciones del público y los medios de comunicación comenzaron a tomar peso y es por eso que nosotros, sí, la producción de Se Prendió la Banda, nos dimos a la tarea de buscar directamente al cantante y ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues tenemos respuesta directamente de Josie Cuen. Mayra, cuéntanos. Amigos, de verdad, yo quiero decirles algo después de esta información que voy a dar, fue un placer estar con todos ustedes, fue un placer haber conocido a la arrolladora porque ya no me van a querer ni ver ni en pintura los muchachos de la arrolladora Banda Limón. Bueno, nos dimos a la tarea porque a mí no me gusta quedarme con la duda de absolutamente nada. No me gusta, entonces le busco por todos lados, pregunto y qué mejor, para no andar ahí especulando, qué mejor preguntarle directamente al involucrado en esta situación. Sí, me di a la tarea de contactar a Josie Cuen a través de su cuenta de Instagram y yo le pregunté, ¿te vas o no te vas? De la arrolladora. Perdón, pero somos compas y así nos hablamos. Ahí, bueno, estamos viendo una imagen. Esa es una conversación que tuve yo con él. Muy intensa, porque aparte no le suban, no, ahí déjenla porque está, está, está bastante cañona, ¿eh? Ok, miren, les voy a explicar. Bueno, léela y les explico. A ver, pónmela. Dice, Mayra, le pregunto, Don Josie Cuen, ¿cómo está? ¿Te vas de la arrolladora sí o no? Directo, sin escalas y sin nada. Tú sabes que me encanta el chisme. Eso se me hace muy chido, Mayra, que le preguntaste directamente. Claro, pues no, Don Neil, mira, obviamente le pregunté cómo está, ¿no? Oye, ¿y qué contestó Josie Cuen? Ja, 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 como te gusta el mito, te echas las cartas para que salgas de dudas. Mayra. A ver. Josie te retó. Me retó. Josie te retó. Josie Cuen, y te lo advertí. Y te dije. Se te dijo. Lo voy a hacer en vivo, Josie Cuen. Aquí para toda la gente. En exclusiva. En exclusiva. Porque les voy a dar un antecedente rápido. Yo creo que con esta nota vamos a terminar el programa. Les voy a dar un antecedente rápido. Josie Cuen y la arrolladora Van de Limón en algún momento tuvimos un acercamiento y ellos juran y perjuran que yo soy bruja. Ah, caray. Y no por la nariz. Ni por esta cara. Ni por esta verruga que tengo aquí. Ni por el bigote. Bueno, ¿qué? Ya, es serio el asunto aquí. Ya, pongámonos serios, serios. Bueno, entonces ellos juran que yo soy bruja. Pues sí. Sí, Josie Cuen. Sí lo soy. Así tal cual. Y tú lo sabes. Y me retaste. Y me dijiste. Echa las cartas. Él se refiere a las cartas del tarot. Y el día de hoy, aquí, yo voy a ver si en realidad te vas o no te vas de la arrolladora Van de Limón. Gracias. ¿Qué? A esto que tengo aquí. Señoras y señores, Mayra Patricia Rivera la cachorra está sacando. Ahí está Mayra Vidente. Mayra Vidente llega a este programa. Cortesía de, ¿alguien patrocínenos? Pues quieren que ya parezca cortesía de. Oye, ya vamos a hacer una sección de que yo leo las cartas. Sí, estaría bien, ¿eh? Miren, ahí está. Miren, Vidente lo bruja que es, que hasta se puso su masturbante y todo. Vámonos, Mayra. Ahí está. Ok, esto es serio. Y es real, señoras y señores. Es real. Entonces, yo, en este momento, Josicuen, tú me retaste y aquí está. Voy a sacar las cartas del tarot que vienen para ti. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Ah, caray, tres. Ahí está. ¿Tres cartas son suficientes? Tres cartas suficientes. Aquí se ve qué va a pasar con el Josicuen. Ah, caray. Ah, caray. Ok. Va la primera. Ah, espérenme. Esa es la primera carta. Se las muestro. Se las voy mostrando y las voy poniendo sobre la mesa. A ver, platícame. ¿Esa cuál es? Esa es la primera carta. Es el mago. El mago. Sí. Bien. La segunda carta, señoras y señores, se trata nada más y nada menos. ¿Qué? Del haz de copas. Haz de copas. Ok. Y la tercera carta es esta. Ok. ¿Qué viene siendo? Ustedes enfoquen ahí. ¿La última cuál es? Es el seis de espadas. Seis de espadas. Ustedes enfóquenme ahí para que la gente no vaya a pensar que yo ando viendo otro tipo ¿Quieres que yo la muestre por acá o se ceba? No, no, no. ¿Sí? Las puedes mostrar. A ver, ¿cuál va a ser la primera? Pásamela. Voy a hacer la lectura completa. Ah, ok. Voy a hacer la lectura completa. Puedes ir mostrando las tres cartas. Te las doy. Ahí no me vayas a malvibrocear la carrera del Josicuen, por favor. Yo acá lo voy a mostrar. Me tengo que concentrar, señoras y señores. Ahí están. Me tengo que concentrar. También es mi asistente. Bájalo. Ahí está. Ok. Ahí está. Entra en mí. Ahí está. Entra en mí el don. No, no entró. Perdón. 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 Pero, bueno. ¿Qué viene para Josicuen en este 2021? ¿No? Esto él ya lo sabe. Porque me retó y le dije que así lo iba a hacer, señoras y señores. Bueno. Pues, independientemente si Josicuen se va o no se va de la arrolladora Van de Limón, vienen muchísimos cambios para él. Cambios. Cambios. Ponlas aquí en la mesa, hijo. Déjalas. Aquí, aquí. Ponlas para que la gente... Bueno, tú ahí lo puedes... Aquí, mira. No, también se ve. También igual. Ok. A ver. Ahí están las cartas. Si quieres, puedes enfocar esta cámara para que de ahí se vean las cartas, para que vea todo lo que está sucediendo. Bueno, vienen muchos cambios para él. Él está en un proceso de reconexión interior, tanto con ideas, pensamientos, sentimientos, que él había dejado mucho de lado por todo este movimiento de tanto trabajo, tanto ajetreo. Obviamente, yo lo que veo es que vienen caminos, se abren caminos mucho mejores para Josicuen. ¿Sí? Hay mucha sabiduría. Ahora, ahorita Josicuen está como en un proceso de mucha madurez, obviamente. Yo le pregunté si había una mujer cercana a él. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, Mayra! Cuidado con lo que estás afirmando, ¿eh? Cuidado con lo que vas a decir. Había una mujer cercana a él. Sí. Hay una mujer que te está sonzacando. Ella se llama. Si era rubio, de cabello rubio. No, ya, no me interrumpas. Esto es en serio. Ay, no. Espera, ya me desconcentró este. Ok, mételo en su poder. Mételo en su poder. Por favor, pónganme otra vez. Ahí está. Ya, ya, recuperé el poder el día de hoy. Bueno, el caso es que, pues, hay una mujer que lo está aconsejando. No sé si sea su mamá, su hermana o algún manager que lo quiere como jalar para este tipo de cosas. Pero sí es una mujer con poder. Es una mujer que le va a enseñar muchas cosas. Que le está dando herramientas. Él tiene absolutamente todo. Si quiere irse, si quiere salirse de la agrupación y quiere irse como solista, tiene todas las herramientas para hacerlo en este momento, José Cuen. Yo te lo digo. Independientemente si lo estás pensando o no lo estás pensando, no, tienes absolutamente todas las herramientas. A él ya está en un proceso de que todo lo que le corresponde le va a llegar en este momento. Por añadidura. Por añadidura. Así está bien. Todo por el trabajo que ha venido haciendo durante mucho tiempo. Bueno, pues, nada más un consejo te voy a dar, José Cuen. Si tú te vas a ir de la arrolladora Bande Limón, procura dejar todo muy claro. No llevarte problemas. No arrastrar problemas. Lo que sí puedo decir es que él está como... Ay, como que... Como con comezón. Como si ya no quepo aquí, ¿y qué hago aquí? ¿De dónde soy?